Un tradicional tema de jazz que se llama I can't give you anything but love No puede notar más que amor nena I can't give you anything Es un poquito antiguo Es un poquito antiguo Pero alguna de esas cosas que menciona Se siguen repitiendo I can't give you anything but love I can't give you Baby Oh nena Es el demonio Es el demonio No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.